Mi corazón me dice que te has ido Sin despedirte de mi te has marchado Ante el fulgor de una vida mejor La promesa de amor has desairado Sabes que te quiero y no te importa No valoras mi amor, no lo mereces Tendrás lejos de aquí lo que tú quieras Más nunca un corazón como este Hoy vienes a mí suplicando Para volver contigo y es muy tarde Un amor que me valora ya encontrado Ya te olvidé, puedes marcharte El tiempo ya pasó y hoy sufres Pagando caro por tu error la pena Tu dinero no compró un buen amor Y hoy sufres y esa es tu condena Sabes que te quiero y no te importa No valoras mi amor, no lo mereces Tendrás lejos de aquí lo que tú quieras Más nunca un corazón como este Hoy vienes a mí suplicando Para volver contigo y es muy tarde Un amor que me valora ya encontrado Ya te olvidé, puedes marcharte El tiempo ya pasó y hoy sufres Pagando caro por tu error la pena Tu dinero no compró un buen amor Y hoy sufres y esa es tu condena